¿Usted conoce Buenos Aires? El gallego ahí, mirá. ¿Conoce Buenos Aires? ¿Me puede llevar un paquetito a la boca? Señoras y señores, aquí con nosotros. Una visita internacional. La verdad que es un placer que esté aquí con nosotros. Lo hemos traído. La verdad que hemos hecho un esfuerzo de producción para que esté con nosotros. El señor Nicola Di Vare. Hola, Benvenuti. Hola, Nicola. ¿Cómo va? Bien, bienvenido. Señores, el aplauso para Nicola Di Vare. Hola, Nicola. Gracias por haber elegido este programa. Doble ante vos. ¿Cómo está, Nicola? Bene, bene, bene. ¿Por qué eligió Peligro 5 de Fical para venir a cantar con nosotros? Porque es el único que me invitaron. Sí, claro. Sí, claro. ¿Usted hubiese gustado ir a otro? A Susana Jiménez. Pero no, no. Pero no, me dice andate. Lo hemos invitado a nosotros. Sí, nosotros. Bueno, bienvenido. Bienvenido. Benvenuti. Tante gracias. Tante gracias. Tante gracias. Qué lindo, Nicola. Va bene. Yo voy a cantar. Va a cantar. El pie de micrófono. Ah, lo necesita, cómo no. Perfecto. Gracias. Aprovechemos que se cayó Corona. Sí, ahí está. Parece Washington. Que va a cantar La Prima Cosa Pela. La Prima Cosa Pela.